Bueno, la verdad que un gusto, como ustedes saben, una ciudad que hemos estado muchísimas veces trabajando en conjunto con la producción, con las autoridades, con la sociedad civil. Y para mí, así que es una ciudad en la cual he venido muchísimas veces y todo un símbolo también de esa conjunción entre el trabajo, la producción y el empleo. Y venir acá, justamente a visitar un amigo, como Nadir, en el cual está con un gran desafío, muy importante para Villa Rosario, que sumar a Villa Rosario al conjunto de ciudades gobernada por Unión por Córdoba, para sumarlo también al equipo del gobierno de la provincia y entrar en esa conjunción. Así que para mí es visitar a un gran amigo de hace muchísimos años y por supuesto también con esta expectativa de todas las ganas que Nadir tiene para que Villa Rosario siga creciendo, para integrar la educación a la producción, para seguir acompañando y bueno, para hacer gestiones en conjunto con Nadir en los próximos años desde el gobierno provincial y con Nadir Intendente. Bueno, hoy es un día muy importante, hoy es la primera jornada de esta escuela de política. ¿Qué tiene pensado usted por allí hablar, disertar junto a la gente? Bueno, contar un poco la experiencia. Gracias. Ustedes saben que en mi caso he sido muy joven cuando me tocó ingresar en la administración y contarles también lo importante que es prepararse para administrar. En el caso de Nadir ha tenido una gran experiencia, se ha preparado, ha cursado una diplomatura en gestión pública. Entonces a mí me pasaba lo mismo a veces en esto de la preparación. Me acuerdo de un primer debate en donde en San Francisco se había estructurado una mesa y había un médico, un abogado y estaba yo que en ese momento todavía me faltaban algunas materias para ser abogado. Entonces preguntan, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué opinaba? Me miraban a mí como que no era profesional, ¿no? Decían, usted que no es profesional, ¿cómo siente esto de no ser ni médico ni abogado? Y le digo, miren, la verdad que si yo necesitaría a alguien que me defienda en un juicio, buscaría un abogado. Si necesitaría a alguien que me atendiera por un problema de salud, necesitaría un médico. Pero el único profesional soy yo porque soy el único que he estudiado dos años la ciencia y el quehacer de la administración. Y es muy importante eso. Y después cuando me tocó gobernar, la verdad que uno se nota. Porque uno se fue preparando, fue estructurando. Y por eso lo importante de estas charlas y de estas escuelas de gestión pública. Para ir preparando los cuadros y para ir formando las generaciones futuras. En los nuevos conceptos de la administración, en los nuevos conceptos de la política de Estado. Bueno, algo que Nadir conoce y por eso puede formar y llevar a cabo estas ideas. Alguien que se ha preparado en los cuadros nacionales. Alguien que se ha preparado en los cuadros provinciales. Alguien que ha estructurado la juventud universitaria peronista. Alguien que ha hecho de su vida una preparación para gobernar. Y esto se va a notar cuando gobierne los destinos de la ciudad. Justamente estamos hablando de nuevos tiempos. Nuevos tiempos políticos en donde es común ver a vecinos que de repente no han incursionado antes en la gestión pública. Ni tienen mucho conocimiento de cómo es el manejo. Que después pasan a ser candidatos. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que es siempre importante formarse. Lo veo primero muy bien que los vecinos se sumen a la participación política. Porque la verdad, yo creo que la política es un arte esencial. Y una de las maneras que tenemos de resolver nuestros problemas diarios. O sea que siempre todo aquel que quiera participar, que quiera venir, que quiera sumarse, sumar a mejorar, bienvenido sea. Pero también lo importante es prepararse. Para que justamente uno cuando se prepara, estudia y va adquiriendo experiencias. Tiene más probabilidades en el momento de tomar decisión de acertarlas. Porque si no, para que uno estudia las carreras. Si no, la verdad que sería bueno sumarse y participar alegremente de la medicina. Sumarse y participar alegremente de la abogacía. Y la verdad que no hay que relativizar la política. Porque administrar un municipio, una provincia, una nación, necesita de preparación. Y no es que lo diga porque lo digo, sino porque así lo he tomado toda mi vida. Y porque creo que ha sido muy importante para mí primero prepararme, haber sido funcionario, después haber sido concejal. Es más, me decían cuando era concejal. Ningún concejal llegó a ser intendente. Bueno, por primera vez en San Francisco hubo un concejal que fue intendente. Y después prepararme también desde la intendencia. Una ciudad productiva muy parecida a esta hermosa ciudad. Donde se vincula la producción primaria. La industrialización de la ruralidad. Con clúster productivo específicos. Como es el clúster acá increíble del mueble. Que nos hace sentir orgullosos a todos los cordobeses. Siendo una potencia del mueble de Argentina. Y como son todas las otras variables vinculadas a la industria. Bueno, para eso es necesario vincular la educación, la industria. Complementarla con la obra. Y el posicionamiento que la ciudad tiene que tener. Y por supuesto, la gestión es constante. Y qué mejor que en un gobierno justicialista como el que vamos a tener. tener un intendente amigo para poder trabajar de una manera mucho más conjunta. Y mucho más allegada. Martín, ¿qué opinás de la foto de la oposición que van a tener la próxima contienda hablando de eso? De las coincidencias. Cuando dijiste coincidencias ya te vi riéndote. La verdad que eso es un cambalache. Que bueno, yo creo que sería muy malo para Córdoba. Porque ya vimos cómo funcionan las alianzas estas. ¿No acordamos de las alianzas del 2001? Cuando el Chacho Álvarez de la Rúa. O sea, cuando la derecha con la izquierda intentaron convencernos a todos los argentinos. Y lo hicieron muy bien. Porque vos te acordás cómo ganaron. Con una carta hacia todos los argentinos. Diciendo lo que iban a hacer. Cuando tuvieron que votar a la primer rey. Se armó un quilombo. Y terminó el Chacho yéndose. Porque gobernar es un tema de acción todos los días en este mundo. Y es un tema de conflictos constantes. De soluciones constantes que tenés que buscar en la diaria. Y si no tenés una unidad de concepción. Es muy difícil tener una unidad de acción. Y vos imaginate. No hay que buscar ni archivo. Porque digamos, a veces archivo vos tenés que ir. Bueno, vamos a cuatro años. Vamos a tres años. No, acá hace diez días. Mestre con juez. Se decían barbaridades. Juez con Aguad. Ni que hablar. Y hace un año y medio yo lo escuchaba. También al PRO. A los candidatos del PRO. Venía a decir que eran lo nuevo. Y hoy lo nuevo lleva en lo peor del pasado. Nosotros somos el interior. Acordémonos qué hizo Aguad cuando gobernó. A nosotros. Yo me acuerdo. Ayer me hablaba una maestra de una zona rural. Diciéndome, mirá. Te pido que lancés la campaña acá. Porque cuando éramos muy chicos. Nosotros con un grupo de estudiantes. Habíamos ido a esas maestras. Que ya está jubilada hoy. A acompañarla para que no cierren las escuelitas rurales. ¿Ustedes se acuerdan del cierre de las escuelas rurales? ¿Ustedes se acuerdan? Pero por supuesto. Mestre Aguad. ¿Ustedes se acuerdan de cuando los hospitales se los tiraban a los intendentes? Le decían, mirá. Nosotros este hospital es para los intendentes. Porque si no lo administra la intendencia. Nosotros no estamos dispuestos a sostenerlo. ¿Ustedes se acuerdan del cierre de las escuelas técnicas? ¿Ustedes se acuerdan de cuando le sacaron el 82% a los jubilados? Entonces yo creo que esto no es el cambio ni lo nuevo. Esto es lo peor del pasado. Y del otro lado, como sanción, nos ponen un dirigente de la Casa Rosada que va a responder a los designios del kirchnerismo sin importar, sinceramente, la bandera de Córdoba. Entonces creo que las fórmulas hechas acá son Olivero, Birri y nosotros. Esas son las tres fórmulas que se han hecho de abajo para arriba y que más allá de las diferencias ideológicas, pensamos en Córdoba. Martín, si nos remontamos al archivo, en este caso hablando de tu trabajo, de aquel colectivo con aquel inicio del pueblo educativo, al Martín Yaryola de hoy. ¿Estás conforme con el camino que has recorrido? ¿Estás por llegar a tu meta? Obviamente, ¿te queda más por delante? Bueno, por supuesto que uno se va planteando desafíos a medida que van pasando el tiempo. Nosotros siempre nos planteamos un desafío generacional y hoy ustedes están viendo que nuestra fórmula es un trasvasamiento generacional. Vincula la experiencia que Juan tiene de haber gobernado muy bien la provincia, la experiencia que él tiene en función y vincula la renovación con la innovación y con las nuevas ideas que siempre hemos traído nosotros donde estuvimos. Y con la unidad de dos hombres de gestión, de muy fuerte gestión, de una impronta en esa característica. Y eso le garantiza a los cordobeses la seguridad de poder seguir continuando, de poder seguir creciendo, de que vamos a continuar con los cargos, digamos, con esa política que nosotros venimos haciendo y venimos trabajando en ese sentido. Y que vamos a continuar con, yo creo, que la responsabilidad y el cargo que nos han dado los cordobeses de defender las banderas de Córdoba. Ustedes imagínense, a ver, con temas. La producción, algo tan importante para nosotros, porque ustedes lo vimos. ¿Qué va a hacer alguien que defiende la bandera de la capital federal que no entiende la producción? Porque la verdad, ellos, la producción le pasa a un segundo grado, porque el intendente de la capital federal no ha visto en su vida un chacarero. ¿Qué va a hacer los quineristas? Cuando ahora, todos sabemos, tenemos que salir rápidamente las retenciones para la ganadería, de las retenciones para el tambo, armar un modelo distinto. Si cada vez que tuvimos que defender a nuestra producción lo que le pusimos el pecho fuimos nosotros, lo que tuvimos la bandera de Córdoba fuimos nosotros. Los otros miran para el otro lado, con tal que le manden alguna obrita. Y los otros van a defender los intereses de un pituco de recoleta. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros vamos a permitir eso? Y esto ya no es una decisión nuestra. Nosotros hemos tenido la valentía de constituir una fórmula y de enfrentar y de salir a caminar la provincia. Saben perfectamente, aquel que vota a un candidato quinerista, que después no venga a pedirnos a nosotros nuevamente, que lo defendamos del atropello. Y aquel que vota a un pituco de recoleta, que después no venga a pedirnos a nosotros cuando gobiernen para el puerto, como lo hicieron toda la vida los de Capital Federal. Entonces, y ni que hablar de votar esta alianza. Cuando después digan, ay, voté la alianza esta, y ahora veo que no se ponen de acuerdo porque me defraudaron. No, no te defraudaron. No defraudaron aquella primera alianza del 2001. Ahora no hay ninguna defraudación. Porque ahora vos sabés que esta es una alianza, que es un rejunte, que es un cambalache de distintos partidos políticos y que no se pueden poner ni de acuerdo para comer una ensalada con el asado.